hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la web repara tú mismo en este caso el vídeo está dedicado a un pequeño consejo o truco referente a la puesta en marcha de un lavavajillas cuando el mismo lo hemos adquirido nuevo si leéis en el libro de instrucciones del lavavajillas veréis que os da una serie de normativas o instrucciones de funcionamiento que debéis cumplir tal como rellenar el depósito de sal colocar el arrellantador y proceder a la puesta en marcha del aparato para la puesta en marcha no indica nada de que el lavavajillas debe estar relleno de agua si abrimos la toma de agua del lavavajillas empieza a circular una pequeña cantidad de agua pero no llega a andar en el interior de la máquina para conseguir que el lavavajillas empiece a funcionar ya que tocando los botones del mismo el mismo se queda parado lo primero que tenemos que hacer es rellenar de agua el depósito de sal rellenaremos de agua la base de la arquita a fin de que el lavavajillas cuando inicie el funcionamiento tenga agua en el interior de las tuberías del mismo modo si no tenemos abrillantador podemos rellenar el mismo directamente con agua para engañar a la máquina de que sí que tiene abrillantador por lo tanto se ponga en marcha tanto con el suministro de abrillantador como el suministro de sal no dando error de los mismos y procederemos a realizar un inicio de lavado esta es la manera o el pequeño truco que un lavavajillas cuando es nuevo y lo instalamos si no rellenamos la base de agua el mismo no se ponga en marcha ya que está detectando falta de presencia de agua por lo tanto no funcionará para no dañarse internamente espero que el pequeño truco os pueda ser de ayuda cuando instaléis un lavavajillas nuevo un saludo y seguir visitando la web repara tú mismo